Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Yo te quiero, pero déjame No dejamos eso, se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No dejamos eso, se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más Bienvenidos, ¿cómo están esos cuerpos mercadonísticos? Si estáis viendo este vídeo es porque seguramente os interesen Mis favoritos y recomendados de limpieza de mercadona Hasta el momento que me están gustando mucho Y los llevo usando bastante, muchísimo tiempo Muchísimo tiempo a ver el pelo estrella Y yo creo que os van a gustar Incluso os voy a meter un tip de limpieza Por así decirlo Ambientador Que os puede servir a algunos y algunas Entonces nada, os voy a compartir todos los productos Por aquí que tengo en mi carrito de limpieza De mercadona, a ver si os gustan Y a ver si compartimos ideas Me decís vosotras si los utilizáis Como los utilizáis vosotros Como si coincidimos en algún producto Vamos con el vídeo y dentro vídeo Bueno, pues voy a empezar con mi suavizante Ay, mi suavizante Mi detergente favorito de mercadona Que no es otro Sino que ya he probado todos Por así decirlo Si yo con el que me quedo Desde que lo han mejorado Está súper bien Además limpia muchísimo la ropa Eso sí, para ropa de color Yo os aconsejo Yo estoy ahora muy contenta Con el detergente de ropa de color De la marca Consum Me está gustando mucho el olor Y como me deja la ropa Seguramente que voy a repetir Porque me ha gustado un poquito más Que el de mercadona Pero Para la ropa clara He de reconocer Que limpia muchísimo este El de colonia hipoalergénico De mercadona Tiene un olor a nenuco Que te mueres Además es hipoalergénico Y me encanta El de Consum El que le falla Que no lleva esto Y derramas más Porque yo no suelo ser De las CUS Al taponcito Para medir Porque luego Cae la guarrería Aquí a la botella Se hace ahí una suciedad Muy mala Y lo he hecho a ojo Que está mal Porque es mejor medirlo Con un tapón Igual me dejo un tapón Solo para eso No lo sé Pero os quiero recomendar Muchísimo el detergente Además no es caro Creo que rondan los tres Con algo Si podéis los encuentros Voy a dejar los precios De las cosas Por aquí por pantalla Para que lo sepáis Nada Vamos con el siguiente producto Y deciros de suavizantes Que ahora mismo no los tengo De suavizantes de mercadona Mis favoritos son El suavizante dulce Os va a salir por aquí Y el hipoalergénico Esos dos son Mis suavizantes Favoritos por excelencia Cuando los cojo en mercadona Ahora mismo estoy usando la Sevi Pero el que más me gusta De mercadona Es el dulce Y el hipoalergénico Los dos me encantan Luego la lejía Que utilizo de mercadona Es esta de aquí La densa Que imita la neutre futura No soy mucho de usar lejía Vale en la ropa Pero cuando uso A lo mejor en las toallas blancas Una vez al mes O para blanquear un poco la ropa Porque no es bueno abusar De las lejías en la ropa Porque quema un poquito Los tejidos Pero de reconocer Que esta lejía densa Está muy bien Y no salpica Y me gusta mucho Y siempre la vuelvo a comprar De mercadona Por si la queréis probar Y mirar Que sepáis que a Estrella Le encanta La lejía densa De ropa blanca De lavadora De mercadona ¿Qué más? Mi desinfectante De baño favorito Sabéis que yo Lo utilizo muchísimo En los baños Este producto El multiusos El multiusos con lejía De mercadona Porque sale en espumita Es super bueno Me encanta Tiene un olor muy agradable El desinfectante de mercadona Además está bien de precio El multiusos Y cunde muchísimo Y a mi es que el váter Darle un repaso al UVC Con esto con lejía Pues Me gusta más Cuando a veces Los grifos Si que los hago con vinagre Por el tema de la cal Y eso Vinagre de limpieza Que también Eso no me lo he traído Para acá Pero bueno Sepáis que también Utilizo a veces El vinagre de limpieza De mercadona No soy mucho De usar vinagre Por el olor A veces disfrazo El vinagre Con unas gotitas De aceites esenciales Para Que huela más rico Disculpadme La tosabéis Si no me conocéis Que sepáis Que es que estoy Un poquito malita aún De lo del tema Del pecho Del resfriado Y por eso me iré Esto ser Lo siento Pero es que estoy malita ¿Vale? Estoy mejor Pero estoy malita aún Bueno El multiusos de lejía Me encanta De mercadona Este ya os lo recomienda El 100 Para desinfectar los baños Sobre todo Va de cine De perlas Y además No es caro El multiuso Yo siempre lo compro Y lo veis muchísimo En mis productos terminados Luego si tenéis Electrodomésticos De acero O para la nevera Para darle El último repasito Este de aquí El abrillantador En pistola De aceite Es que va genial Me gusta más Que el que es en crema El de pistola Aceite Abrillantador Inox y aluminio Yo antes tenía Lo que es la campana extractora De la cocina Ahora la cambié Ya lo sabéis De aluminio Hay de aluminio De inoxidable De acero Y siempre le daba Con esto Y a la nevera Ahora el último repaso Siempre con esto Para el brillito Huele fuerte Pero con un trocito De papel de cocina Os va a encantar Seguro que lo habéis probado El multiuso Se ha brillantado Este de mercadona Al precio por abajo Es de bosque verde Ya lo sabéis Mercadona es Hacendado Bosque verde Y del iplus Los borques Están muy verdes Bueno y este producto Para mi Es un indispensable Se puede decir Que es el clon Del silipan El limpiador potente Suciedad Difícil Este para cuando Los grifos Están muy mal Eso si más de un minuto No lo tenéis que dejar Porque esto es muy potente Entonces se os puede cargar La superficie Donde estéis limpiando Pero si queréis arrancar Mo Cal Yo para las paredes De los azulejos Del baño Tengo un cepillo especial Para las paredes De la ducha Y le rocio primero Esto un ratito Nada un minuto Y le fruto bien Con el cepillo ese Y luego enjuago con agua Y seco Y se queda La para impecable Se queda súper bien Yo os lo recomiendo Mucho el limpiador potente Si tenéis una superficie Con mo Con cal Además lo pone ahí Óxido Y es mucho más económico Que el Silip Van He probado el de Consum De marca Blanca No El mejor que he probado Clon del Silip Van Para mí Este es el de Mercadona Limpiador potente ¿Vale? Continuamos con otro producto Que le encanta Estrella Me he dejado un producto Que no sé si tengo Ahora mismo Lo terminé Que lo uso siempre Que me preguntan Estrella ¿Cómo limpias tus armarios De la cocina? Que son unos armarios De madera Normal No son blancos Pues lo primero que hago Es darle con el Quitagrasas de Mercadona De Marsella Que es el que más Porque el de limón Me da muchísima alergia Y los de Cacha 7 No sé que tienen Que son muy fuertes Y me da muchísima Estornudadera Y alergia Primero le doy una pasada Con la galleta de microfibra Con el antigrasa De Marsella Y la segunda mano Ni lo seco Ni nada Con esto Con el limpiamuebles De limpieza Y parquet Yo creo que esto Lo tengo mucho tiempo No sé si habrán Cambiado el bote Yo creo que no El precio por aquí abajo A ver si os lo encuentro Pero es que deja Un olorcito Esto para Incluso si le queréis Pasar al parquet Con una mopa Si tenéis suelo de parquet También os puede servir A lo mejor Yo es que no tengo Suelo de parquet Pero bueno Me encanta Como huele Y el brillito Que le deja A la armariada De la cocina O armarios Que tengáis en casa Es un producto De 10 Es un producto este De limpiadores De madera y parquet Que os va a encantar Bosque verde también Vale 750 mililitros Además me está durando Muchísimo Lo utilizo básicamente Para los armarios De la cocina Luego cuando paso la mopa Cuando puedo pasar la mopa Sabéis que tengo nenes Y no siempre puedo pasar la mopa También tiro mucho de aspiradoras Utilizo Esta el Uno que es en aceite Pero a mi me gusta más Este normal El de Nespray El limpiamopas De mercadona Bosque verde Este de aquí Os lo recomiendo mucho Da igual el tipo de suelo Que tengáis Se le adhiere mejor El polvo a la mopa Incluso si pasáis el plumero Atrapapolvo Que tampoco me lo he traído Que para mi es un indispensable Os va a salir por aquí El plumero Antes de pasar la valleta De limpieza Pasáis el plumero No se ni donde lo tengo Es que a veces me lo dejo Por la casa Estoy quitando el polvo Me tengo que ir a hacer algo Con mis hijos Y me dejo el plumero En cualquier lado Ese plumero Lo rociáis un poquito Con esto Con el limpiamopas Y también se adhiere más El polvo Está súper bien El plumero De Mercadona Me gusta mucho También lo hay en Consum ¿Vale? Donde vayáis a comprar Venden plumeros De estos De atrapapolvo Que se le cambian los recambios Pero el limpiamopas Es un 10 Me gusta mucho Y además huele muy rico Me gusta mucho El limpiamopas De Mercadona Apuntaros los productos Hacer captura de pantalla Si algo os llama la atención Para probar Que os recomienda Estrella Os voy a decir también Mi fregasuelo favorito Luego otro producto Que me gusta mucho Para dar brillo Que lo utilizo a veces Para casa Pero lo utilizo más Para lo que es el coche Cuando limpia Roberto Su coche Siempre se lo doy Que se lo lleve Porque para los salpicaderos También va muy bien Una vez lo tienes limpio Para darle la última pasada De brillo El abrillantador Este de aquí De Mercadona Bosque verde Limpia, brillanta Muebles, skype Pieles sintéticas Salpicaderos del automóvil Etcétera Además huele muy bien Lo que pasa es que para casa Lo dejé de utilizar un poco Porque si cae un poquito Al suelo Es muy resbaloso Te resbalas Vamos Y te dejas ahí la crisma Pero bueno Que es buen producto El abrillantador este De Mercadona Y además que lo tengo Muchísimo, muchísimo tiempo Y esto nunca se termina Y para cualquier superficie Da igual Y no deja velo Ni nada Para cualquier superficie Una vez la tienes ya limpia Le das la última mano Y quieres que brille tu casa Pues el abrillantador Que para eso es Para brillantar ¿Qué más os enseña Estrella? Luego tengo Por aquí Dos productos que utilizo Pero me quedo Con las cápsulas Este por cierto Ahora lo van a mejorar El todo en uno De lavavajillas en gel ¿Vale? Lo uso a veces Sí, tengo las dos cosas Pero utilizo más Y me quedo Voy a ver cuando pruebe El mejorado Ya os contaré Si es mejor Pero de momento Me quedo con las cápsulas De Fairey De lavavajillas Si tenéis máquina Lavavajillas Este es el de Mercadona Pero este también Lo venden en Mercadona Las cápsulas de lavavajillas De Fairey He probado muchas de Fairey Pero estas me funcionan muy bien Y además son más económicas Trae 25 Estas son de olor No sé Como azahar La flor que tiene ahí No sé Pero huele muy bien Me limpia muy bien la vajilla Me sale impecable la vajilla Y eso que mis lavavajillas Es viejo Porque es muy antiguo Pero he de reconocer Que con las cápsulas de Fairey Con este me sale bien Pero con las cápsulas de Fairey Me sale un poquito mejor la vajilla ¿Vale? No os voy a mentir No os voy a mentir Bueno he descubierto Un nuevo fregaplato Sabéis que yo tengo lavavajillas Pero las ollas Las sartenes Y demás Estrella la frega a mano Y algunos cubiertos De los nenes Que son de muñequitos No los he hecho tampoco En lavavajillas Y he descubierto Estos lavavajillas De consumo y Mercadona Que no sé cuántos botes llevo ya Este ya me gustaba De por sí El de aloe Porque el Fairey Me está costando encontrarlo Me cerraron En el supermercado Donde yo vivo Y ahí compraba siempre El Fairey De Pink Jasmine El de limón Me lo han quitado Y me he optado Por coger el cítrico Ahora cuando venga Al buen tiempo El de Consum Que es de limón Y cítricos Pero en Mercadona Si he de coger Un lavavajillas Para mí este es el mejor De Mercadona Huele muy bien Cunde mucho El Fairey de aloe Y pepino A mí me mata el olor No me gusta nada Pero este huele muy fino Y me gusta mucho Y limpia muy bien La verdad Huele muy bien Pero es de decir Que huele un poquito mejor El de aloe Este es el de Consum Y este es el de Mercadona En Mercadona Este Si tenéis que coger Un fregaplatos A mí el verde Con olor a Fairey normal No me gusta más El de aloe Es mucho más suave Y además limpia igual Y muy bien Os lo recomiendo El fregaplatos de aloe De Mercadona Pero en Consum Probé el de Consum Que es este Que es el que estoy usando ahora Se nota Se siente Y aún huele un poquito mejor Pero he de decir Que con este Tienes que echar un poco más No es tan concentrado Por así decirlo Aunque pone que es concentrado Como el de Mercadona Pero este es que huele aún mejor Hay colorcito Así a limpio Como a bebé No se huele súper bien Como a colonia de bebé Probarlos Los de aloe De Mercadona Y Consum No tenéis nada que perder Es que son unos lavavajillas Que a mí me chiflan La verdad Que voy a seguir usando Porque me gustan Luego el otro producto Mercadonístico Que me gusta Es el que no me gusta Es el floral Que tienen De tejidos Pero este Para pulverizar A camas de mascotas Lo pone aquí Para cortinas Para sillones Para sofás Eliminador de olores De tejidos ¿Qué pensáis? Para pulverizar A lo mejor Las sábanas Y también es higienizante Me gusta A veces rocío La cama Ya lo sabéis Con alcohol Alcohol normal Del alcohol Creo que es de 70 El de las heridas Normal Lo tengo en un botecito Y me gusta Porque dicen Que es muy bueno Para matar ácaros De los colchones Para matar bacterias Que se crean En las camas Por sí solas Sabéis que Cuando dormimos Sin querer Pues te cae A lo mejor Algo de piel muerta Sé que suena Una guarrada Pero es así Y dicen Que se crean ácaros Y historias Pues pueden pulverizar Cuando cambiáis las sábanas Con un producto así O con alcohol Y este está muy bien Y además es higienizante De Mercadona Este El eliminador De olores ¿Vale? Otra cosita Pues entreseña Estrella ¿Qué más? Me queda ya poco Luego otro producto Que dicen Que van a mejorar Que es buenísimo De Mercadona Este incluso He visto gente Que lo utiliza Para limpiar azulejos Por arriba Y ahora van a mejorar La mopa Los agarraderos Estos que dicen Que para enganchar Más tipos de paños Me gusta Igual la pruebo La nueva ¿Veis? Vienen con los repuestos Yo tengo la mopa Con los repuestos Los venden en Mercadona Tanto la mopa Esta mopa chiquitina Como los repuestos Muy buena esta mopa Para una de puro La tienes más grande Pero yo prefiero Esto de usar y tirar Que estar lavando Trapillos de esos de mopa O mopas enteras No sé Si que os la recomiendo La mopa muy buena De Mercadona Ya me queda poco Me quedan dos cosas No tres cosas Mientes estrella Más que una bellaca Mientes Mientes estrella A ver que saque por aquí Es que os quiero enseñar Todo lo que tenía de Mercadona Y ahora os quiero ir al baño A enseñaros un tip Que he descubierto Para el cubo de basura Así del baño Y para el cubo de basura Normal de la cocina El limpia máquinas Me encanta Sabéis que una vez Al mes o dos Le suelo limpiar a fondo Porque es un lavavajillas nuevo Esto y sale impoluto El lavavajillas Ya os hice un vídeo Hace mil De como limpiaba yo El lavavajillas a fondo Que le pongo esto Y luego cuando está calentito Le doy a toda la goma De alrededor El lavavajillas Me encanta Esto se pone en el lavavajillas Le das a un ciclo de lavado Y lo dejas Solo con esto No puedes meter platos Ni nada Y te sale el lavavajillas Por dentro Impoluto Es muy importante Ponerle su sal Tener el lavavajillas Cuidar el lavavajillas Porque si no sabéis Que las cosas estropean antes Ni finis ni nada Me gusta muchísimo Este de la marca de Mercadona Probe el de Consumi No Me gusta más el limpia máquinas De Mercadona Este Bueno Continúo con este producto Que este producto Tengo sentimientos encontrados Me gusta mucho Lo utilizo mucho Vuelto al Sanitol otra vez Y a este producto Porque para el banco de la cocina Es desinfectante El alcohol no llega a ser Lo desinfectante Que tiene que ser Donde manipulas Con alimentos y todo Sirve para baños Cocinas Para las tronas de los nenes El multiuso Desinfectante de Mercadona Me gusta porque es más barato Que el Sanitol Pero me gusta más el Sanitol Porque tiene un olor Como más fresco Y más suave Y este es un olor Como más fuerte Me gusta un poquito más el Sanitol Pero si he de coger Un desinfectante De este estilo En Mercadona Siempre pues este de Mercadona No está mal Luego una cosa Que utilizo mucho Que no me he traído Ahora os enseñaré Son las toallitas Si no van a salir por aquí Las toallitas desinfectantes De Mercadona Tengo dos paquetes en casa Antes de... Porque me es más cómodo Que ir a por la valleta A la cocina Tenerla preparada Con este producto Y la toallita Ya viene impregnada Con esto Si no ahora las traigo Ahora las traigo Y las enseño Pero vamos que este producto Está muy bien Lo único que el olor Te tiene que gustar El olor del desinfectante Este rollo sanito El de Mercadona Te tiene que gustar Ahora os traigo las toallitas Y me falta Enseñaros el fregasuelos Y esto Os voy a enseñar La bruma de Ten Porque sabéis Que es mi limpiacristales De consum favorito Porque este no está en Mercadona Porque huele un poquito mejor Que el de Mercadona Pero tenéis El de Mercadona Que os va a salir por aquí Que os hace la misma función Y mucho más barato Que el de Ten Brillante Lo único que huele Un poquito fuerte Para mi gusto El de Mercadona Este huele mucho mejor Es un limpiacristales Que te aporta Muchísima limpieza Los cristales Muy rápida Muchísimo brillo Y además no te moja El papel de cocina O el trapo Con el que limpies el cristal Y un limpiacristales líquido Te moja un montón El trapo El papel Gasta mucho más papel Gasta mucho más Trapos Y más historia Y a mí me gusta mucho El limpiacristales en espuma Y lo tenéis en Mercadona También marca Mercadona Pero tengáis en cuenta Que huele un poquito peor Que el de Ten Y ya mi fregasuelo Favorito por excelencia De Mercadona Es que esto es una maravilla Yo no utilizo otro Es el pH neutro De Mercadona Huele muy rico Huele muy fino Es un olor Como a colonia Fresquita A muñeca Huele a limpio Os va a encantar A mí no me gustan ya Ni los de Asevi Ni los de Asevi Los de Asevi No Los de Asevi De clon de Mercadona Ni nada Cuando cojo alguno de Asevi Cojo el original en Consu Pero probar este de Mercadona Que os va a gustar Da igual el tipo de suelo Que tengáis Limpia muy bien Para los suelos De los cuartos de baño Yo le pongo este Y un chorrito de Un chorrito en el cubo Con esto Le pongo este Y un chorrito de este Y esto para los baños Para el suelo Genial Pero es que huele muy bien En el azul Lo tenéis que probar Y también vale Para limpiar superficies Si le queréis dar una pasadita Superficies El banco de la cocina Lo que sea Pero tener en cuenta Que esto no es desinfectante Que esto limpia Pero no es desinfectante Está muy bien Os va a encantar El pH neutro de Mercadona Voy a grabaros el clip De lo que os digo Del baño Que he descubierto Un truco Para el cubo de basura Que a lo mejor Os puede gustar Con un producto de Mercadona Y os voy a traer las toallitas Para enseñaros Bueno pues ya estoy por aquí Como he hablado en este vídeo Ya sabéis Es que tengo que aprovechar Que está Que está Belén con el nene Y para grabar Entonces eso Bueno pues Multiuso desinfectante Las toallitas Yo lo que hago es Siempre cuando vamos a cenar O vamos a comer Antes al mantel de la mesa Una pasadita Con las toallitas Desinfectantes estas Que es tipo el sanito Me encanta Y de luego después de comer Y cenar Pues otra pasadita a la mesa Con las toallitas Desinfectantes multiusos Mercadonísticas Nada pues Espero que os haya servido El vídeo Que os haya gustado Y esto sirve para limpiar Superficies Para tronas también Pero yo intento usarla Solo para esa función Para ahorrar Mira la cocina por el trapo Llevarlo Traerlo Enjuagarlo Y la tiro La verdad que es un gasto Pero a mí me quita Una faena Pues una faena importante Y una pérdida de tiempo La verdad Voy a despedir aquí el vídeo Espero que os haya servido Algún consejito de estrella Algún producto que lo anotéis Que os guste Cuando yo os recomiendo algo Sabéis que es con todo mi corazón Porque me ha funcionado bien Y si os requiere Ya lo sabéis Suscribiros al canal Que es gratis Si aún no lo estáis Darle a like Para más videitos Estrellísticos Que os haya servido el vídeo Que os haya gustado mucho Que hayáis aprendido algo Aquí con estrella Es un vídeo que me apetecía Muchísimo de grabar Ya sabéis que a mí me gusta Mucho el tema de la limpieza Ahora sí que sí os dejo Si os requiere Un besote muy fuerte Y chao Y os dejo con el clip Que os digo Del truquito Para los cubitos de basura en casa Que tengáis en el baño En la cocina O lo que sea Que os puede servir Que a mí me ha servido muchísimo Me lo inventé así de la nada Me vino a la cabeza A hacer eso Y me ha funcionado Oye que me ha funcionado Y os lo voy a compartir Un besote Si os requiere ir Chao Bueno estoy en el baño Perdonadme si la luz No es muy buena Pero es que solo Para grabaros el cubito De basura un minuto No me voy a traer El aro de luz aquí Vale Deciros Que sí Está para cambiar Ahora mismo El cubo de basura ¿Veis? Yo le quito la bolsa Estas bolsas también Son de mercadona Las bolsas blancas Pero aquí pues tiras Quieras que no Pues cuando los bañas Algún pañal Los bastoncillos De los oídos Ese tipo de cosas ¿No? Y se me ocurrió El ambientador este ¿Veis? Que lo tengo ahí dentro Mirad Mirad A ver ¿Veis? Es el de ropa limpia De mercadona Las solviolores Tú lo metes En el cubo de basura Abajo Del cubo de basura De la cocina O del baño En este caso Y ya no te huele Tanto la papelera Ni a pañales Ni a guarradas Ni a comida Luego simplemente Tú le pones Tu bolsita Es que me ha servido Porque yo sabéis Que tengo nenes Pues tiras pañales Tiras cosas Le pones la bolsita Ahí Limpia ¿Veis? Y ya está Pero acordaros El ambientador A ver Que no lo veis El de ropa limpia De mercadona En el fondo Del cubo de basura Hacedme caso Vais a notar muchísimo Que no os va a dar El olor malo Cuando saquéis la bolsa De basura Para tirar Al contenedor O lo que sea Lo vais a notar un montón ¿Veis? ¿Veis? Es no gone ¿Veis? ¿Veis?